El letrado José Luis Escobar. Don José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece a usted que estos jueces metidos a ministros cuestionen las decisiones judiciales? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que se está cuestionando. El Tribunal Constitucional ha dicho que se trata, o se trató con el estado de alarma, de suprimir derechos fundamentales. Muy concretamente, el derecho fundamental de reunión y el derecho fundamental de circulación. Bien, la diferencia que hay entre el estado de alarma y el estado de excepción es que en el estado de alarma apenas existe el control del Congreso o se suprime totalmente, como hemos visto. En el caso de estado de excepción, el control del Congreso sobre el Gobierno es exhaustivo. El Tribunal Constitucional viene a decir, oye, como se trata de suprimir derechos fundamentales, hay que controlar al Ejecutivo, por parte del Congreso, por parte del Poder Legislativo, de tal manera que eso no se convierta en una dictadura absoluta. El Gobierno de la Nación, ejerciendo o suprimiendo derechos fundamentales a su libre arbitrio, sin control alguno. Y esto es lo que ha venido a decir el Tribunal Constitucional. Pues bien, a este control sobre la supresión de derechos fundamentales, la ministra Margarita Robles, que es magistrada, lo ha llamado elucubraciones académicas o elucubraciones doctrinales. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional vele por la garantía de los derechos fundamentales, que es su obligación, a eso lo llama carencia de sentido de estado. Pues bien, lo que el Tribunal Constitucional tiene que garantizar son los derechos fundamentales frente al estado. Lo que Margarita Robles le está reprochando al Tribunal Constitucional es que no tenga el sentido de estado suficiente como para suprimir los derechos fundamentales de los españoles sin ningún control, que es lo que está defendiendo el Tribunal Constitucional. Por último, sí quisiera señalar algo muy grave, que es lo que se ha filtrado de que la vicepresidenta del Gobierno presionó a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional para que cambiara el sentido del voto, algo que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional ha denunciado. Bien, el artículo 508.2 del Código Penal establece La autoridad que atentare contra la independencia de jueces o magistrados garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativa a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de uno a dos años de prisión más inhabilitación especial. Yo creo que el Código Penal es suficientemente contundente como para tipificar y castigar la actuación que la vicepresidenta del Gobierno ha tenido con la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Y estamos esperando que la Fiscalía General del Estado obre en consecuencia. Una pregunta más, señor Escobar. ¿De qué nos sirve que ahora llegue esta sentencia del Constitucional cuando el daño ya está hecho? Bueno, aquí hay que observar primero que el Tribunal Constitucional esté esperando a que se termine la vigencia del estado de alarma para dar a conocer su sentencia o que esté esperando 10 años a pronunciarse sobre la ley del aborto, que todavía no se ha pronunciado. Entonces, la pregunta es, ¿es que está el Tribunal Constitucional a las órdenes del Ejecutivo o está esperando a no hacer daño político al Ejecutivo? ¿Es que acaso el Tribunal Constitucional está subordinado a los intereses políticos de los partidos en el poder? ¿Urge una reforma constitucional? Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Gracias a vosotros, es un placer. Muy buenas noches. Señor Faneco, ¿qué le parece? ¿Letrado? La verdad es que es un...